Bueno, aquí estamos, aquí estamos por la libertad de expresión, marchando juntos pacíficamente para luchar por la libertad de expresión, que es lo único que nos lleva a estar todos juntos. Así que, de verdad los invito a que si quieren que nuestro país siga así, libre, que estén con nosotros. Gracias. Una marica de la tinta, una marica de gobierno me lo graba hoy. Que no habíamos visto, que no me lo pillaron.